Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos la Fórmula 1 reconoce conversaciones para incluir drones en la retromisión aunque está avisando y bueno, como sabemos el inicio de la temporada 1024 fue testigo de unas imágenes delumbrantes del coche RB20 del actual tricampeo mundial neerlandés Max Verstappen con un drone que podría cambiar al gran circo y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, en tanto que pináculo del automovilismo la Fórmula 1 se transformó por derecho propio en uno de los mayores cabarates lo que se refiere a innovación y desarrollo tecnológico y bueno, una capacidad de inventiva que a menudo trasciende los límites del mundo automotriz, la seguridad o la velocidad pasando incluso de la tierra del vuelo así como así lo ilustra el desarrollo del sorprendente Red Bull Drone 1 el drone desarrollado entre la compañía Dodge Drone Gods y el departamento de tecnologías avanzadas de la marca Red Bull y bueno, un proyecto que dio luz a un drone capaz de plantar cara a Max Verstappen y al coche RB20 alcanzando velocidad vertiginosa de más de 350 km por hora y bueno este trabajo paralelo a las actividades de la Fórmula 1 se hizo popular gracias a un espectacular video filmado desde el Red Bull Drone 1 que capturaba una imagen nunca ante vista de un monoplaza Fórmula 1 y bueno esto gracias principalmente a las innovadoras características del elemento volador que fue capaz de filmar al coche Red Bull de Max Verstappen igualando en velocidad al mismísimo monoplaza desde las alturas en el trazado de Silverstone y bueno como resulta lógico, este hito tecnológico llevó a la pregunta acerca de la posible utilización de estos dispositivos para filmar las competencias Fórmula 1 una propuesta que terminó provocando la respuesta afirmativa del equipo miserable de Milton Keyes de difusión televisiva de la categoría reina del automóvilismo internacional aunque a la vez cautelosa y bueno con esto fue el mismísimo director de retransmisión y medio de la Fórmula 1 Dan Lok quien habló acerca de esta posibilidad y bueno todo ello luego de contratar los progresos realizados por el equipo Red Bull Racing y sucumbir a la sensación de las imágenes que regaló esa prueba privada en Silverstone y bueno lo que hicieron con él es realmente interesante pero eso fue una prueba privada y no tiene que cumplir el 90% de las reglas que debemos respetar lo estamos discutiendo con ellos es esto algo que podríamos implementar que deberíamos hacer con ello es muy rápido pero no puede volar sobre la multitud ni cruzar la pista además no tiene la cabeza móvil por lo que tiene que seguir al coche o estar a uno de sus lados es bastante complicado los drones han sido fantásticos para algunos deportes pero para nosotros sigue siendo muy difícil la velocidad de los coches sigue siendo muy alta y tenemos eventos que reúnen a más de 400.000 personas en un fin de semana así que es difícil no pasar por encima de la multitud estamos trabajando en ello y tuvimos una reunión con la FIA Bahrain para discutir todo tipo de cosas también estamos trabajando en la velocidad de los drones pero también en cual livianos son podemos producir aviones increíblemente pequeños así en caso de caída los daños serían muy limitados a diferencia de las empresas que siempre vienen a nosotros con máquinas gigantes hay lugares como la recta de regreso en China y la recta de regreso en Austin sobre los cuales tenemos la intención de hablar con ellos eso reconocía para terminar Dan Lok que no solamente reconoce conversaciones con la vanguardia en cuanto a los drones sino que también se aventura a esfosar una hoja ruta acerca de la inclusión de drones a alta velocidad dentro de la cobertura de la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao